La hora tormenta tropical Norbert empezó a alejarse de México y dejó de ser un peligro para ese país. A su paso ya se cuentan tres muertos y unos 2.500 damnificados, además de daños severos en más de 2.000 viviendas en la localidad de San Carlos, en donde incluso un dique se derrumbó a causa del oleaje. De todos modos, según los meteorólogos, el fenómeno atmosférico seguirá causando lluvias y vientos muy fuertes en varios estados del Pacífico Mexicano. ¡Gracias!